Así es, así es Vivi. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda tu audiencia. Estamos acá nuevamente en Iguazú, como vos dijiste, ya prácticamente en nuestra segunda casa. En este caso, escuchando la problemática, la problemática del afiliado del IPS, tratando de darle una respuesta a todos los planteos que ellos nos hacen. Y bueno, como siempre, estamos a disposición del afiliado para poder cumplir con todos los requerimientos que ellos nos hacen. Y en estos casos así, que sabemos que a veces las coberturas llegan, parece que todo llega hasta banda. Y para Iguazú parece que no pasa solo con IPS, pasa con otras obras sociales también. Que estamos escasos de atenciones o de coberturas o de descuentos. ¿Cuáles serían las soluciones? Las soluciones serían, dentro de todo, el especialista en la ciudad de Puerto Iguazú. No hay muchos especialistas acá, que es el mayor inconveniente que tenemos en toda la provincia. El especialista no se sitúa acá en la ciudad de Iguazú, es por eso que estamos teniendo estos problemas. También estamos teniendo algunos problemas con la medicación. Que no llega medicación que viene del extranjero, que eso ya es un problema que lo venimos acarreando desde que comenzó la pandemia y que se cerraron las fronteras. Pero bueno, estamos tratando de solucionar todos esos temas para poder cumplir con el afiliado y que se quede tranquilo que estamos escuchándolo hoy y que estamos tratando de cumplir toda la problemática de ellos. Bueno, ¿quiénes los acompañan, Carlos? En este caso está el jefe de gabinete, Hugo Irala, y también está uno de los delegados de UPCN, Claudio Konopka, que fue quien me contactó para poder tener esta reunión con nuestros afiliados y poder darle la solución. Bueno, en buen ánimo se desarrolló todo. Sí, sí, dentro de todo buen ánimo. Nos gusta escuchar a los afiliados nuestros del interior y llevar la problemática a nuestro presidente para que le dé una solución. Y bueno, ¿y cuándo vuelve la carpa? Es lo que queremos saber. ¿Ya lo extrañamos? La verdad que la carpa, en cuanto se la solicite, estaremos nuevamente acá. Sabemos que fue de mucha utilidad acá la carpa de salud en la localidad de Puerto Iguazú, así que siempre estamos a disposición para cuando se lo requiera. Pero he escuchado también en la reunión que oftalmología, bueno, estaría llegando este servicio muy pronto. Es así, estamos coordinando unas actividades de odontología y de oftalmología a través del IPS para los afiliados del IPS y también traer la parte de óptica y contactología para poder cubrir las necesidades de los déficits que hay acá en Puerto Iguazú.